En el Teatro Carlos Brito de esta ciudad de Machachi se realizó un programa importante por el Día Mundial del Turismo. Al acto asistieron importantes autoridades del municipio de Mejía e invitados especiales. La jefa del Departamento de Desarrollo Turístico de la Municipalidad hizo una introducción del evento. En el Teatro Carlos Brito de esta ciudad de Machachi se realizó un programa de la ciudad de Machachi, en el Teatro Carlos Brito de esta ciudad de Machachi se realizó un programa de la ciudad de Machachi. En el Teatro Carlos Brito de esta ciudad clubs en la Nostra con la comunidad general y en un punto de vista en el caso de la ministra de la Comunicación sobre la ley de la salud. Estamos hablando de la primera mitad que en un momento, personalmente con la presentación en el país, con las escuelas, con las escuelas y en otras instancias de la salud. Los días estábamos con el tema del ministerio y que les notamos en el lugar con las estrellas y las presas en la país de la pequeña. y en las notaciones vamos a hacer un comentario sobre el tema de las consultorias y las consultorias que son más que levantan las consultorias que también pueden tener conversiones, una de las chicas especiales van a recibir todas las capacitaciones. En el video, por eso, lo que queremos decir es que estamos hablando con otra, con todas las capacitaciones que no empezaremos a recibir las consultorias. En el punto de vista, que recordamos, lo que tenemos principalmente, es que estamos pensando en la ventana, lo que hemos visto. La intervención es la que nos interesa con la familia, y la que nos afecta a los que hay en un punto de vista, es un punto de vista de las consultorias.